¿Dónde estabas cuando te dijeron que no podías salir más a la calle? ¿Qué planes se te quedaron por hacer? Yo estaba en España y aunque intenté cambiar mi destino Ahora estoy muerto de aburrimiento Pero vamos a intentar algo Ya que estoy aquí Voy a llamar a gente que está en cuarentena En distintos lugares del mundo Y empezamos por Manila O sea que no trabajas desde casa, ¿no? Nada No, 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 no estoy trabajando No estoy haciendo nada, por favor Pues por lo menos para no aburrirte Por no aburrirte, macho Porque yo me aburro como una puta ostra Ya, pero aquí estamos haciendo el gilipollas Sí, también nos oprimos Pero mira, duermo, cantamos Vamos al Scrabble En fin, pues nada, no se puede hacer nada No se puede hacer nada más Lo que no voy a hacer es lo que te digo Lo veo bien, que no lo critico, que lo veo bien Que yo estoy sin trabajar y ellos lógicamente Manila me han dicho que El otro día salió el presidente Y ha dicho que esto igual puede durar dos meses A la hora vamos a llamar a Atenas No hay saqueos en Atenas ¿Qué dices, loco? ¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Cómo llevas la cuarentena? Aquí estamos cerrados en casa ¿Pero desde cuándo? Nosotros desde el lunes ¿Puedes salir a comprar tabaco y eso? Tienes que tener un permiso Para poder ir a comprar las cosas ¿Tabaco? También El permiso te lo haces tú Sí, para decir que vas a... Tienes que tomar la dirección de la tienda Y ir ahí Y la hora la que tienes Que vas a ir ¿En serio? Por si te vas a coli, más que nada ¿Pero hay policía por la calle? Para el supermercado Y tenía que tener La dirección de la alfabita Y a la hora que iba Es raro Policía en la calle En Grecia La verdad ¿Pero puedes salir a hacer deporte? No En teoría Puede que sí De uno en uno ¿Tienes comida y agua? Sí, hay comida y agua Y todo en el supermercado Bueno, pues he llamado a dos personas más Pero una de las entrevistas Se oye así I will not die We will still see each other I will not die I will not die I never go out In the last two weeks Que no es plan de ponerla Porque se oye con un ruido de fondo Con otra Otro video de fondo Y la entrevista de Japón La señora estaba borracha But you can go work also But that's not quarantine If you can go work I'm working today Tomorrow You are working tomorrow No, I don't have a work tomorrow But because Because of quarantine But you have quarantine there or no Yeah Emi Linda Estaba borracha Porque eran las 11 de la noche en Japón Y tienes un derecho a estar borracha Si estás en Japón Pero vamos Básicamente lo que me han dicho es que En Abu Dhabi Viven en el país de la piruleta A la chica que he llamado en Abu Dhabi Y está empezando ahora la cuarentena Ni siquiera están en una cuarentena muy estricta Están en una cuarentena que les han dicho No os acerquéis mucho No vayáis a currar Bla 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 Pero la gente está por la calle Y no han empezado la cuarentena Y tienen ya 600 y pico casos En un país bastante pequeño En el otro país En Japón La cuarentena empieza mañana en Tokio Mañana 26 de marzo O sea Flipa En Colones Vale En Tokio Eso va a ser la hostia Eso va a parecer una peli de Y llevo todo el puto día con una mosca por aquí Eso va a parecer una peli de zombies Una fucking peli de zombies Si Y nada nos vemos la semana que viene En un nuevo video Que coño la semana que viene Estoy sin nada que hacer en casa Así que probablemente Pues Te llame la semana siguiente La semana del O sea Probablemente haga Un video mañana Si Porque no hay nada mejor que hacer Ahora en la cuarentena de Burgos España Por cierto Los videos que he hecho Que salían al principio del video Esos Les hice mucho antes de la cuarentena Pero da igual En este pueblo nunca hay nadie Vale Ala Nos vemos Pasadlo bien Chavales Cuarentenear Para siempre Vamos a ver Chavales Porque en el video